¿Qué es la ley de salud? La ley de salud es una iniciativa que tiene como finalidad primordial mejorar la calidad de vida de todas las personas, pero especialmente de las mujeres embarazadas y de los niños. Por ello, trataré brevemente de darles a conocer cada uno de los puntos que contiene esta iniciativa. La ley de salud propone que la voluntad prioritaria de la atención materno-infantil debe comprender acciones tales como la atención de la mujer durante el embarazo, en el parto, en el cuerperio y en el posparto, de manera integral e incluir la atención psicológica. La atención del niño y la vigilancia de su crecimiento y desarrollo, incluyendo la promoción de la nutrición óptima y la vacunación oportuna. La atención prenatal, así como la detección y prevención de las condiciones y enfermedades hereditarias y congénicas, y en su caso, atención que incluya la prueba de tamiz cambiado y salud visual. La revisión de la medicina y la medicina, la medicina y la medicina, la medicina y la medicina. La revisión de retina y tamiz auditivo al prematuro. La aplicación de tamiz oftalmológico neonatal en la cuarta semana de crecimiento para detección temprana de malformaciones que puedan causar ceguera. establece la obligación para la autoridad sanitaria de promover que la leche materna sea alimento exclusivo durante los primeros seis meses de vida y complementarlo hasta avanzado el segundo año de vida y la obligación de acciones de promoción para la creación de bancos de leche humana en los establecimientos de salud que cuentan con servicios neonatales otra acción importante de la propuesta es la promoción de acciones de capacitación para fortalecer la competencia técnica de las parteras tradicionales o también llamadas empíricas para la atención del embarazo, parto y puenterio de manera que cuenten con mayores herramientas al realizar su labor a favor de la mujer en estos procesos en síntesis, la propuesta busca fortalecer de forma integral la atención materno-infantil en nuestro estado que armonice con la ley general de salud pero sobre todo que mujeres y niños cuenten con la atención necesaria y oportuna que les permita evitar daños a su salud y vivir con dignidad para tal efecto promoverá la creación de redes de apoyo a la salud materno-infantil en el estado con el fin de facilitar el acceso a mujeres embarazadas a información relativa a la prestación de servicios médicos en esta materia y en su caso brindarles apoyo para acceso a ello por las consideraciones que he dado a conocer me permito presentar a esta honorable asamblea el decreto que reforma diversas disposiciones de la ley de salud del estado de Chiapas en materia de fortalecimiento de la atención materno-infantil artículo único se reforma el primer págrafo sus tres fracciones actuales y se adicionan dos nuevas fracciones al artículo 47 asimismo se adiciona un artículo 47 bis se reforma la fracción 3 se adicionan las fracciones 4, 3 y 5 y la actual fracción 3 se reforma en su literal para pasar a ser fracción 4 todas del artículo 50 de la ley de salud se adiciona un artículo 50 bis y finalmente se reforma las fracciones 2 y 4 del artículo 51 todos de la ley de salud del estado de Chiapas compañeras y compañeros invitados cuando escuchamos estas iniciativas en muchos momentos pensamos que probablemente estamos pidiendo demasiado porque hablar de un banco de leche humana de leche materna estamos hablando de otras cosas y muchos dicen bueno pero si a veces no tenemos medicamentos como una aspirina o con un suelo como quieres que podamos tener un banco esto es muy importante que se los mencione en algunos estados de la tablínica ya viene funcionando en otros países de América Latina viene funcionando con excelentes resultados a mi me parece que tenemos que poner el dedo en el renglón en este tipo de temas que finalmente tienen como finalidad fortalecer el lazo y el vínculo de unión entre el niño y la madre si nosotros nos preocupamos porque se establezca este vínculo dándoles a las madres las facilidades para que ellas dentro de las oficinas donde se desarrolla tengan el tiempo y las condiciones para poder tener edad leche materna a sus hijos seguramente a futuro vamos a estar evitando muchas enfermedades vamos a estar evitando sobrepeso y obesidad y seguramente también vamos a tener niños y jóvenes con un equilibrio psicosocial muy importante yo les pido a cada uno de ustedes analicen con todo cuidado y que la Comisión de Salud en el momento que sea su análisis podamos votar la favor yo sé que será un punto importantísimo que muchos niños y muchas madres de nuestro Estado de Chiapas siempre lo estarán reconociendo de esta 65 legislatura del Congreso del Estado es cuanto diputado gracias gracias gracias